La telenovela de Televisa Tenías que ser tú, la telenovela de Televisa que protagoniza Ariadne Díaz, Arrasa en México. El melodrama, que se encuentra en su etapa culminante, promedió el pasado miércoles 2,8 millones de televidentes, según Produ, lo que le valió para situarse como la producción más vista del día, Edit Post. ¡Gracias por ver el video!